María Peña comenzó a comprar agua potable ante la escasez que vive en Montevideo. Hace una semana debió llamar de urgencia al doctor para que atendiera a su abuelo de 83 años con su vida de presión. El agua salada, que ha estado saliendo por el grifo desde hace tres meses, le activó su hipertensión. Cuando me dijeron que el agua tenía salida y empezó a sentirse mal y fue el médico a verlo, estaba con 20 de presión, que le hace mucho, hace como dos años que no tenía. Debido a la peor sequía que vive Uruguay en los últimos 70 años, como María, casi dos millones de personas que viven en la capital ya no tienen acceso al agua potable. En su lugar reciben agua en parte proveniente del río de la Plata, que contiene sodio y cloruro en exceso. Hoy, varias asociaciones comunitarias se manifiestan bajo el lema no solo es sequía, es saqueo, y denuncian el mal uso del agua por parte de privados con explotaciones de grandes extensiones de monocultivos. Este es sin permiso, unos 400 embalses han hecho de ese río que se fuera secando y convirtiendo en barro. Expertos indican que la crisis se debe a diversos factores. Tiene que ver con el avance de la forestación en las nacientes, la intensificación agraria en la zona media de la cuenca, la pérdida de humedales, la degradación de suelos, el consumo indiscriminado y mal orientado, la gestión del sistema de abastecimiento de agua potable. Y el tercer componente es el atraso en la construcción de infraestructura. Entre tanto, el gobierno anunció una serie de obras de infraestructura, pero según anunció el presidente Lacalle Pou, antes de que se culminen habrá un periodo de meses donde el agua que se distribuya no será consumible.